O sea, para mí sí fue una experiencia muy poderosa en el sentido, primero que nada, de que yo me salí de mi status quo al hacer, ¿no? Esta cita, ¿ok? Digamos, fui muy abierta con la idea. Cuando llego y veo el lugar, digo, ¡guau! Me pasó algo. Fue como una energía muy linda. Y luego, bueno, nada, pues ya nos sentamos en la mesita. Yo siempre digo, la mesita de Carmen María, ¿no? Mucha gente lo dice. Entonces, te sientas en la mesita y les tengo que decir que es como de, ok, a ver, hay gente que lo hace muy habitual. Yo les soy, insisto, súper honesta. Yo no tenía integrada esa posibilidad en mi vida, ¿ok? Soy una mujer, pero de mente, pero ya me conoces. Y de pronto estoy ahí y empieza a suceder la conversación, la sesión, ¿no? Y, ¡guau! O sea, de pronto decía cosas que yo decía, ¡ay, ya, güey! O sea, ¿por qué sabes tú? ¡Ay, ya, güey! ¿Sabes? Entonces me la pasé todo el tiempo, pues primero asombrándome, ¿no? Segundo, ahorita queda lo que nos estaba diciendo Carmen María, me encantó lo asertiva, sin duda, pero también lo directa, ¿sabes? Bueno, a mí. Me gustó muchísimo escuchar lo que tenía que escuchar, de la manera en la que lo tenía que escuchar, ¿sabes? Muy contundente. Y en algún momento, sí, porque hasta lo dijiste, ahorita que lo dijiste, por eso me acordé. Porque soy muy mal hablada, ¿puedo? Y le dije, ¡por favor! O sea, yo necesito que me lo digas tal como lo estás pensando, sintiendo. Entonces, sí les puedo decir que sí es una experiencia muy potente, muy poderosa. Ahorita, si quieren, ¿a qué tal yo? Si quieren, díganme si quieren. Les cuento dos, tres highlights que me dijo, dos, tres cosas que dije, ¡pum! Pero bueno, quería decir eso, que la verdad es que es una experiencia muy potente, muy poderosa, pero también es una experiencia confrontadora, por lo menos para mí, en ese momento, por el momento de vida que yo traía, fue confrontador. O sea, sí fue de, o sea, me llevé tareas, ahí les encargo. No sabes la lista de tareas que me llevé. He hecho nomás dos, te tengo que confesar, ¿no? Pero ahí voy, y están dando un efecto brutal. Entonces, bueno, te regreso. Quiero terminar mi relato, porque estaba con esta persona, X, un señor que vino de la presidencia, no importa quién, ni me importa, porque yo no sabía ni qué hacían, ni cómo, y ahí me enteré, evidentemente, por razones de discreción, yo soy tumba, 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 nadie se entera. O sea, conozco historias muy complejas y muy íntimas, y soy incapaz de decir, bueno. Pero entonces le dije, ¿usted qué piensa? No, tú, porque no le sabe usted. ¿Tú qué crees que es lo más importante en este momento en mi vida? No me supo contestar. Y le dije, tú eres lo más importante en mi vida. Porque para mí, la persona que tengo frente a mí en ese momento es la persona más importante. Claro, porque estás sirviendo. Y por eso me entrego, y me entrego. Lo que pasa es que yo lo hago, quiero, esto ya es promoción, ni modo, pero lo hago en inglés y en francés. Y, oye, y próximamente en catalán. Y próximamente en catalán. Exactamente. Tenemos lo que es el español, el inglés, el francés y el catalán en breve. Exactamente. Entonces, hablo cuatro idiomas, entonces he usado, uso, utilizo mis recursos intelectuales, mis recursos vivenciales, mis recursos emocionales para entregar el 100%. Entonces, ¿por qué pregunto lo que mencionaste de ser mal hablada? Porque no creo en la solemnidad, Sonia. Sí. Porque lo que pasa es que si eres solemne, te alejas. Sí, hay distancia. Te alejas, hay distancia, y no se da esta empatía. Hay mucha gente que no regresa. Oye, hay mucha gente que no le gusta. No, porque hay gente que no le gusta. No, por la maldita comodidad. Totalmente. Es la maldita comodidad. No quieren escuchar lo que no quieren. Hay personas, no voy a decir, porque hay personas, alguna vez se paró una persona muy conocida. Oye, muchos muy conocidos. No, sí, pero esta a los 10 minutos se paró y me dijo, me estás diciendo puras tonterías, mi vida es perfecta. Comper. Y te dejo una tarjeta para que veas una de mis tiendas a comprar algo con descuento. Rompí la tarjeta y dije, mucho gusto, señora, pero pues usted no tiene que hacer aquí, ¿no? Entonces, no sé qué más quieras que yo comparta, porque puedo compartir. Ahí vamos. Vamos a entrarle. Entonces, a ver, Carmen María es tarotista. ¿Lo puedo decirlo tal cual? Sí, claro. Ok. Eres tarotista, además de todo lo que ya nos compartió. La verdad es que yo conozco, he conocido en los últimos semanas a mucha gente que literal también me ha dicho, ¿qué? Fuiste con Carmen María. De pronto me di cuenta que Carmen María era famosísima. Y yo no sabía, ¿sabes? Claro. ¿Por qué no sabía? Porque pues era mi sesgo cognitivo. O sea, yo no hacía eso. Entonces, para mí era completamente, ¿sabes? No tenía esa información. Pero a partir de que la tengo, y les quiero compartir dos cosas importantes. Voy a entrar, ¿ok? Voy a decir cosas de mi sesión. ¿Puedo? Sí, quiero aclarar algo antes. Que yo soy tan respetuosa con los demás, aunque tú dices que soy famosa, que sí lo soy. Bueno, perdón. No, no, no. ¿Me pasó? No, 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 no. Pero quiero ser muy puntual. Yo no tengo página web. Ah, no, sí, no. Yo no me estoy promoviendo. Yo no estoy promoviendo. Yo estoy aquí hoy porque estoy con personas en las que creo y que creo que son personas. Personas de buen corazón y con una perspectiva de vida seria. Si no, no estaría yo aquí. Totalmente. Eso es lo que quería puntualizar. Me es muy importante porque cuando dices que es famosa, la gente puede pensar que yo estoy promoviendo mi tal. No, no, no. Y quiero aclararlo. Nada más quería aclararlo y agradecer otra vez a Maldita Comodidad porque las personas que se van de mi mesa y no regresan o se van de una manera agresiva son porque quieren seguir en su. En su Maldita Comodidad. 100%. Era todo lo que quería aclarar. Sí, 100%. Era todo lo que quería aclarar. Y creo que justo, ¿no? O sea, un poquito la... y también que sepas, ¿no? Y que sepan todos. O sea, nosotros acá en Maldita Comodidad siempre estamos pues poniendo al frente posibilidades, ¿ok? Eso. Somos un espacio de muchas posibilidades para que tú puedas elegir salirte de esa comodidad, ¿correcto? Entonces, para mí esto es... yo les decía que es un episodio muy especial porque es algo que yo no hacía. Y entonces, cuando yo empiezo a tomar... bueno, tomé una sesión con Carmen María y, como ya te dije, me abrió la cabeza, me dio muchas posibilidades, mucha luz en el sentido de mucha claridad. Y hubo dos, tres cosas que sí te quiero compartir una en particular. Tenía que ver con... me hizo una recomendación de... al final, porque por la conversación que tuvimos, una recomendación de un terapeuta. Porque yo le decía que necesitaba un terapeuta para bla, 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 bla. Y... me dijo que por ahí no era, pero que era por acá o que podía ser por acá y tal. Y de pronto, ¡pum! Me puso al frente a un terapeuta que, hoy les comparto, está haciendo un trabajo impresionante conmigo. Estoy tomando terapia de pareja después de ocho años de divorcio y es una belleza. Les recomiendo a todos que, si se divorciaron, pueden volver a hacer terapia de pareja. Es una belleza hacer terapia de pareja con tu ex. Es hermoso porque se sanan cosas increíbles. Pero bueno, ese es uno de los grandes regalos que tuve al estar... bueno, al ir con Carmen María. También tuve, pues eso, mucha claridad. A mí me diste mucha claridad en esa mesita tuya. Me diste mucha claridad. Me diste mucha contención, ¿ok? En ese momento. Y fue muy rico saber que estaba yo con una persona seria. Que estaba yo con una persona que le sabe. Yo les tengo que decir, soy muy cuidadosa de a quién le pongo al frente mi vida, ¿ok? La verdad. Y a quién se la comparto. Y me gusta saber que quien tengo enfrente, pues, perdón, mi sesgo otra vez. Me gusta saber que estoy con gente que ha estudiado, que está certificada. Que sabes que trae un background. O sea, eso sí te lo digo. Toda la gente que tú vayas a escuchar acá en el podcast, quiero que sepas eso. O sea, y también cuando no sea más que una conversación de friends, también que lo sepas. O sea, es importante que cada vez que hablemos del trabajo de nosotros, o sea, en nosotros mismos, del trabajo interno, que es algo por lo que yo me paro, Carmen María, que sepamos que hay espacios en donde, pues, en dónde llegar, a dónde llegar, y que sean de, pues eso, de poder, ¿no? O sea, de experiencia. Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo aquí en mis manos, para los que no nos están viendo y solo nos están escuchando, tengo aquí en mis manos un oráculo que yo, obviamente, salí de la sesión de la mesita de Carmen María, salí con mi oráculo, salí creo que dos o tres compré, y les juro, es un oráculo que todas las mañanas yo veo y digo, ok, de eso va, o cuando lo traigo luego en mi bolsa y de ahí veo de qué va el tema, ¿no? Para mí, en energía, en mindset. Entonces, a ver, dinos, por favor, Carmen María, ¿no trajiste tu tarot? No. Me parece muy bien que no lo hayas traído. Ha sido, me parece muy bien que no lo hayas traído. No. Este, pero bueno.